Bienvenidos a Latin Yard Para los muchachos de Belén, caballeros, le traigo un ritmo caliente Para que lo gocen bailando este ritmo vacilante Para que goce mi gente al compás del tumbador Para gozarles traigo el quinto y el bongo ¡Rico! A las muchachas de Belén, les traigo un ritmo sabroso Para las muchachas caballeros de Belén, les traigo un ritmo caliente Para que lo gocen bailando y la gocen vacilando Para que lo baile mi gente y que suene el tumbador Para mi gente traigo el quinto y el bongo ¡Suénalo! ¡Arriba quinto! ¡Ay! Yo quiero que suene el quinto y que suene el tumbador ¡Quinto mayor! ¡Óyelo bien! La rumba se formó Están llegando los vecinos al sol al caballero ¡Miren que la rumba ya va a empezar! ¡Quinto mayor! ¡Oye! ¡La rumba se formó! ¡Mamita Xiomana Teresa y todas las negras! ¡Vienen pa' acá para guarachar! ¡Quinto mayor! ¡La alegría de mi pueblo! ¡La rumba se formó! ¡Oye! ¡Mira los barrios de la Habana, caballero! ¡Eso no tiene rival! ¡Ay, na' más! ¡Rumbanos por excelencia! ¡Ay, na' más! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá atrás! ¡Ay, na' más! ¡Venido rumba! ¡Rumba! ¡Un trombón! ¡Qué rico! ¡Camino! ¡Venido rumba! ¡Oye! ¡La rumba se formó! 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 ¡No me quito que estoy yo! La rumba se formó La rumba se formó Oye, enfrente es revés, pero va a calentar los cueros, fulana La rumba se formó Ahí nada más La rumba se formó Rigo, ahí nada más La rumba se formó Ahí nada más La rumba se formó Caballero, qué vacilón La rumba se formó Están viniendo toda la gente de los barrios, todita la población La rumba se formó Porque esta rumba tiene yunfo Esta rumba tiene sabor La rumba se formó Ahí nada más Trombor, angelo Rigo De menos rumbón De un trombón